Tenemos la presencia de estos grandes músicos talentosos de acá de San Antonio arriba y pues Carlitos por supuesto de San Antonio negro la compañía de su esposa Dora y pues aquí todas las compañías de aquí ahorita va a haber música a todo dar verdad así que muchas gracias por haber venido este día y pues ha sido un placer recibirlos ahora Gracias Carta por esa invitación, gracias Marlene por la invitación y créanme que hoy va a llover con toda la música como arroz Se enamoró un pobre bardo de una chica de la sociedad Era su vida la del pobre payaso que reía con ganas de llorar Tras ella iba el pobre bardo de una chica de las orillas donde andaba su amor Era niña que no sabía nada que el bardo la adoraba y con otro se casó Cuenta que una noche de luna bajo azul estrella murió el probador Y desde los que le conocieron Esa noche tuvieron las quejas de una ojo La niña cuando supo la historia La prueba de la historia El pobre robador Decía ¡Suscríbete! 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 Las queridas de tu amor La niña cuando supo la historia La verdadera historia El pobre tomador Decía, hoy es la reina marina Que me mata la marina Porque yo también lo amé Que más y más Si yo lo hubiera sabido Si yo lo hubiera sabido Hoy sería tan feliz Hoy sería tan feliz Hoy sería tan feliz Cuando yo recuerdo Que una vez La abandoné Yo me pongo a llorar Y no sé qué hacer Para olvidar Hoy yo no sé Qué voy a hacer Su ausencia me mata Y yo no quedo volver Fue en un café Donde yo la dejé Fue en un café Donde la abandoné Fue en un café Donde la vi llorar Fue en un café Y no quiso escuchar Fue en un café Cuando yo recuerdo Que una vez Me engañó El dolor me hace ver Que al dejarla Yo tuve razón Hoy yo no quedo Que voy a hacer Fue en un café Su ausencia me mata Y yo no puedo volver Fue en un café Donde yo la dejé Fue en un café Donde la abandoné Fue en un café Donde la vi llorar Fue en un café Y no quiso escuchar Fue en un café Fue en un café Donde yo la dejé Fue en un café Fue en un café Fue en un café Donde la abandoné Fue en un café Donde la vi llorar Fue en un café Y no quiso escuchar Fue en un café Fue en un café Fue en un café Mire que hoy estamos alegres Porque ha venido Ha venido muy grande Tenemos a Nando Que hoy este hombre Para ver la carcita Hoy sí, mire Lo tenemos aquí Teníamos años de no verlo Gracias Mire que desde el año pasado Desde el año pasado Desde el año pasado Desde la última vez Que nos vemos Cuéntenos un poquito Cómo le ha ido de su vida Estos días Bueno, primeramente Pues darle gracias a Dios Primeramente por la salud Principalmente Y sí, es un gusto Por la invitación Que ustedes Estar compartiendo Estos momentos De felicidad En familia Que es lo más lindo Para mí es un gusto Estar con todos ustedes Gracias Muchas gracias Ahí estamos Y mire Y esa canción ¿Le han salido? No me damos Uva 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 Gracias Porque a quien me lo están diciendo Pero yo espero ver Los comentaritos Así Y si no Que nos digan el jurado Allá Al día le pongo 12 millones Está bien Está bien Mírate 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 Vaya Están los músicos del campo Ahorita Aquí con todos En casa De Músicos 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 Músicas 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 Estamos en convivio Asociándonos Ahí Uniendo talento Voces Y de todo un poquito Tenemos al niño Andy también Que lo veo Ya lo voy a cantar También Y el pasito También Me llega Lo que veo Pasito Unido Y de todo un poquito Llevándole lo mejor De la música De aquí De Huachapano Desde el pulvercito De América Huachapano El Salvador San Antonio Un gusto saludarle Cada uno Así es Volvemos Y de todo un poquito Y de todo un poquito